No mames, Roberto, no mames, no mames, no mames ¿Qué, güey? ¿Qué? Me acabo de dar cuenta de algo, güey ¿Qué, güey? ¿Qué? ¡Estoy mamadísimo! ¡Mamado! ¡Estoy mamadísimo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Hola, guapos y guapas de YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo video a este hermoso canal lleno de telarañas XD Bueno mi gente hermosa, el día de hoy después de casi 6 meses por fin Les traigo la parte 7 de los mejores mods para GTA San Andreas Android Pero antes que vengan y me digan el por qué me tarde mucho en sacar la parte 7 Pues al chile me daba hueva XD Bueno ya en serio mi gente pero antes de pasar a ver estos suculentos mods Quiero decirles que por si las dudas hagan una copia de seguridad de su GTA SA Ya que luego vienen y me dicen que se les fue al caño su juego Y si quieren la parte 8 les dejo la meta de 20 likes para que traiga la parte 8 Bueno ya sin nada que decir pasemos a ver estos mods Mucho tiempo me gastaste y eso no puedo recuperarlo No puedo mirarte esta noche Bueno guapos el primer mod de este suculento video Es un surutuneado de esos que pasan a las 3 de la mañana con su desmadre El cual la verdad se ve el esfuerzo que el creador le metió La neta se la dijo quien haya creado esta hermosura de auto Me callaré para que vean al mamalón La neta se la dijo que la madre le metió Gracias por ver el video. Pasemos con el siguiente mod. ¡Oh my god! ¡Esto va a ser épico! ¡Papus! Bueno mi gente linda el siguiente mod de este video es una nueva casa. La cual está muy bien elaborada ya que contiene una sala, una cocina, un mini gimnasio y un cuarto. Bueno mi gente pasemos a ver la casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Clar entumeado de monas chinas, el cual fue hecho por el loquen de Robugbagamer69 así que créditos a él, bueno mi gente ahora los dejo ver esta belleza. Pasemos con el siguiente mod. Y en el radio un cochinero, pelate del cantón que se ya lo torcieron. Ah ya parenle a sus mamadas hijos de puta, que no ven que nos metieron un strike y ustedes haciendo sus mamadas. A ver a ver aquí el que está haciendo sus mamadas eres tu puto editor de video, ya que tú estás editando este video de mierda. Solamente te diré una cosa, vas y chingas a tu ma... Bueno raza el siguiente mod como pudieron ver, es el de que te sigan los Groves Street en autos, bueno guapos para activar este mod deben tener dos autos, y después con el menú de pollas, generar varios Groves, después los reclutamos y ya solo nos subimos a uno de los dos autos y listo los Groves te seguirán, por toda la puta vida. Pasemos con el siguiente mod. Y bueno mi gente linda el último mod de este suculento video, es la rueda de armas del GTA Trilogy, la cual funciona muy bien y su instalación es super fácil. Para activar este mod le dan a este icono, una vez que hayan pulsado el icono les va a salir la rueda de armas, y bueno mi gente para escoger un arma simplemente tocan el arma que quiere ya que esta rueda es táctil, y para cambiar de arma le dan aquí para cambiar el arma, y ahora para tener el arma le dan aquí listo. ¡Suscríbete al canal! Pasemos a despedir esta joya de video. Y bueno mi gente linda esto sería todo en el video de hoy, perdonen por estar inactivo pero es que Youtube me metió un strike, por el video de como instalar GTA SA para Android mas aparte me tardo en hacer los videos ya que me gusta, que mis videos queden mejor, ya que ya no soy un canal de 200 sub y debo de entregarles calidad mi gente. Y pues bueno mi gente si les gustó este video no se olviden de darle like y si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal. Antes de ya irme quiero dejar dicho que en la descripción dejaré todos los créditos de los creadores de estos mods, ya ahora si mi gente mi nombre es Gabu Tutoriales y nos vemos hasta la próxima.